hola a todos padeleros llevo para hacer este sorteo como dos semanas y no tengo tiempo así que lo estoy haciendo directamente en la oficina yo espero que no nos interrumpan acordaos tengo que hacer el sorteo de las de los dos padres de zapatillas talla 43 y vamos a ello el procedimiento ya lo conocéis a ver que os enfoco bueno podéis saludar alex y vamos a ver se ve no se ve ahora sí vale vamos allá luego como ya lo sabéis cojo el vídeo que era éste y me llevo el comentario aquí me pegamos url carga los comentarios esto tarda un poquito vale pues vamos con el sorteo eduardo hola manu me gustaría participar en tu sorteo y sobre todo ganar unas zapatillas de que me suscribí a tu canal he aprendido muchas cosas que no tenía ni idea y me encanta ver tus vídeos y aprender un poquito más sigue así con el canal y muchísimas gracias ok pues primera zapatillas que se van para eduardo eduardo así sin más así que por favor ponte en contacto conmigo y y te las envío y me das la dirección vale vamos con las siguientes zapatillas que sorteamos y repetimos operación para allá lo pegamos cargar los comentarios ok le damos al random enrique martín de vidales eres muy grande manu además tenemos el mismo número espero que me toque lo chulo sería que las entreguen mezcladas jaja a mí me gustaría en directo comentar bueno pues enrique martín de vidales enhorabuena lo dicho ponte en contacto conmigo y te envío tus zapatillas que espero que te sirva porque son de 43 así que nada que muchísimas gracias por la paciencia he tenido unas semanas tengo unas semanas de locos pero esto pasará y nada y que seguiré haciendo un montón de sorteos siempre cuando las marcas me apoyen y me puedan dar material yo encantado de sortearlo y que os toque y que lo disfrutéis así que nada lo dicho nada voy a sortear otro par de pascal box pero ese lo haré por instagram para ir repartiendo un poquito los sorteos en las diferentes plataformas y nada más que gracias por estar al otro lado un beso fuerte y nos vemos la próxima semana chao